Música Ahora si es un gusto para mi tener en este espacio informativo como todos los días a mi querida Marisol Huerta ella es analista senior del banco BxMás ella nos trae lo que está pasando no solo en México en el mundo, en el sector bursátil atención porque es importante que ustedes creo yo desde mi punto de vista veamos que está pasando fuera del país qué está pasando en la bolsa para ver cómo se mueve la economía si nuestro sector, el sector donde nos desenvolvemos pues tiene una afectación mi querida Marisol me escuchas, muy buenas tardes claro que sí Miguel, cómo estás, buenas tardes aquí estamos nuevamente dándoles la información de mercados que más les interesa adelante amiga, bienvenida, gracias por estar aquí y te escuchamos con el resumen de mercados pues mira, el día de hoy los mercados están en terreno negativo nuevamente seguimos con este escenario de cautela que está marcando sobre todo el tema de los precios del petróleo ya está una agilidad que está en Estados Unidos está parando la producción ya escuchábamos que de alguna manera en ese estado está prohibiendo las exportaciones de gas natural lo que está afectando de paso al mercado nacional entonces bueno, aquí lo que los inversionistas les está preocupando es que esto vaya a generar presiones de inflaciones es decir, van a empezar a subir los precios y bueno, pues también hay que prepararse para esa situación y por otro lado, bueno, también se dieron a conocer datos de solicitudes de desempleo semanales estas fueron por debajo de lo que se estaba esperando se está observando que hay una mayor solicitud está urgiendo la necesidad de que se den tres números así mismo, bueno, pues lo que se está pidiendo prácticamente por parte de los corporativos es que se apunen para estar apoyando en la obtención de estos cheques que bueno, recuerda que es parte de lo que está señalando Joe Biden pero que no ha podido ser aprobado por la parte de la Cámara y el Senado que está trabado ahí en esa situación entonces bueno, pues lo que vemos es que los inversionistas están tomando cautela en ese sentido, como señalaba ayer están quitando el apetito por el riesgo cuando hablamos de riesgo estamos hablando de un mercado accionario que de alguna manera te requiere te da un poquito más de ganancia pero que no están seguros y están volteando hacia los rendimientos que son más seguros como son el tema de los bonos y bueno, por otro lado también atendiendo a reportes corporativos hoy ya habíamos señalado muy temprano reportó Walmart a nivel internacional la acción está cayendo 6% en el mercado ¿y por qué? porque esta compañía a nivel internacional lleva a conocer perspectivas débiles está señalando que se va a desacelerar las estimaciones para la compañía uno, porque recuerda que el año anterior estuvieron en un pico muy alto de ventas la gente estuvo consumiendo mucho en casa y por el otro lado también están haciendo la necesidad de que haya mayores estímulos se está notando que en el mes de enero al menos en Estados Unidos la gente en Estados Unidos está dedicando más el consumo a la parte de consumibles y a necesidades básicas y está dejando de comprar artículos los que tienen un mayor ticket entonces esa situación del escenario bajo que dio la compañía a nivel internacional es lo que está provocando la baja en el precio de la acción también estamos observando bajas en las acciones de sector tecnológico en donde Apple está retrocediendo 1.4% y Tesla también está retrocediendo aquí bueno pues justo la baja que están presentando la toma de utilidades que están teniendo los inversionistas se van a acciones que son mucho más líquidas y tal es el caso de Apple de Tesla que han estado con rendimientos bastante altos en lo que va del año entonces pues bueno para finalizar te comento el Nasdaq está cayendo 0.2% el S&P 0.2% también y el Dow Jones 0.3% y para el caso de México estamos viendo también un mercado que está a la baja 1.3% aquí están siguiendo mucho el entorno internacional también estamos siendo afectados por la situación de los precios del petróleo y la falta de gas natural las interrupciones eléctricas y toda esta situación que se pueda generar sobre todo en la parte norte del país esto está generando cierta cautela también se está estimando que los precios se puedan ir al alza no lo sabemos ahorita pero recuerda los mercados los inversionistas siempre compramos expectativas entonces si ahorita estás viendo que está faltando y que de alguna manera se van a empezar a subir los precios o se va a tener que hacer como un reacomodo de la producción bueno pues esto te va a generar de alguna manera una situación inflacionaria que es la que estarían tomando y bueno por su parte también el reporte corporativo de Walmart en la mañana el reporte estuvo en línea con lo que estábamos esperando en el mercado la acción también está retrocediendo 4.5% la verdad no es que el reporte estuviera mal y las perspectivas que dio la empresa tampoco son tan negativas obviamente estaríamos esperando justo la misma situación que hay en Estados Unidos de que la empresa tuvo un muy buen desempeño en 2020 tuvo avance en rentabilidad y que en este año la base de comparación es elevada además de que estamos esperando que se dé la reapertura económica entonces bueno pues aquí lo que vemos es justo una señal de cautela pero dentro de lo que se mencionó en el evento del día Walmart que los inversionistas los directivos nos dieron a conocer cuáles son sus perspectivas destacan dos temas relevantes uno que me gustaría comentarte es el que tiene que ver con el servicio que estaría siendo muy similar a la parte de Amazon de Amazon Prime pues bueno Walmart va a tener su Walmart Prime y aquí ¿qué sucede? pues bueno que vas a poder pedir tus productos y que no te van a estar cobrando el envío tal como lo está haciendo Amazon aquí lo que la empresa está detallando pues es básicamente que logres como esta fidelidad que te puedan estar llevando pues todo lo que estés solicitando de la compañía mencionaron que crecieron bastante en la parte de Unicanal representó para la compañía en el año un 3% los ingresos a través de Unicalar en el cuarto trimestre detallaron que lo que fueron las ventas del Buen Fin y todo lo que fue el mes de noviembre sus ventas fueron extraordinarias que incluso superaron un poquito la demanda de lo que ellos estaban esperando un consumidor que está más ligado ya a estar solicitando este tipo de servicios que te los llevan hasta tu casa entonces justo estarían fortaleciendo tú ya mencionaste las inversiones que van a estar realizando este año que son 33% por arriba de lo que habían dado a conocer el año anterior recordemos que el año anterior también se frenaron por lo mismo de la pandemia dejaron en el tema de las aperturas los detuvieron un poco para este año estarían retomando aperturas pero lo relevante Miguel es que van a estar destinando una parte importante de sus ingresos al desarrollo de plataformas tecnológicas a lo que es el e-commerce ayer me preguntabas que si creíamos justo que las empresas iban a enfocarse más a este nicho y pues ahí está la primera respuesta de una gran empresa como es Walmart efectivamente va a estar muy enfocada en seguir desarrollando estos canales además bueno pues ellos tienen algo que se llama Byte en la parte de telefonía digo yo no sé si tú lo has usado pero pues tú vas y recargas y tienes el teléfono y aparte tienes datos entonces ellos están señalando que con esto pues van a tratar de resolver un tema en la población en México que es justamente la falta de datos o que los datos son muy caros su plataforma es lo que tú vas y recargas para tu celular son 100 pesos pero ellos dicen que te dan puntos y que además con esos puntos pues te pueden dar más megas y que además de tener más megas bueno pues también están conociendo las preferencias del consumidor también están señalando de Cashi que es un monedero electrónico que también le pusieron al mercado y que también lo están viendo con bastante atractivo es decir la compañía está desarrollando dos temas interesantes digo la parte del e-commerce y seguir invirtiendo en su red logística que es algo también muy importante el dar que tu producto llegue a tiempo tienen más centros de distribución están incluso pensando en otros dos más para que tus productos bueno pues te lleguen hasta donde estés en el menor tiempo posible y ofrecer el mejor servicio entonces a mí se me hace muy interesante esto que están haciendo para el mercado en México lo vemos lo estaríamos viendo como positivo y de desarrollo en el largo plazo y sobre todo enfocados en estas cuestiones del e-commerce y eso sería lo más relevante el día de hoy en las operaciones financieras muchísimas gracias ¿cuál es tu situación actual y ya con estos reportes tanto en México como en Estados Unidos? ¿cuál es tu percepción? pues mira es bueno que estén desarrollando toda esta parte de inversiones la verdad es que aquí te habla que la visión no es de corto sino de largo plazo el hecho de que estés desarrollando toda esta plataforma de logística porque sabes que este segmento de negocio va a seguir creciendo que es que contribuya a tus ventas no solamente en tiendas es favorable no sabemos cuánto va a durar todo este tema de la pandemia y el confinamiento y que tengas la seguridad nuevamente como consumidor de estar en las tiendas etcétera pues bueno estas plataformas son buenas entonces por eso yo creo que la están fortaleciendo tanto Walmart con su propio servicio de hacer las entregas de Walmart a domicilio como esta FETA que también está haciendo entregas la verdad es que es positivo es toda una red de logística que tiene mucho que ver con el hecho de que el consumidor esté satisfecho tanto de la compra que te llegue en el tiempo que estás esperando y si no te agrada pues poder regresarla entonces esto lleva a procesos y entonces en la medida que sea más eficiente pues la gente se va acostumbrando más y es algo que favorece a las empresas sobre todo porque al final del día también significa ciertos ahorros para la compañía pero no por esto en el caso de Walmart está señalando que va a dejar de construir nuevas ciendas al contrario sigue explorando ve mucha oportunidad del mercado en México de seguir avanzando y a lo que voy es que la visión o sea no perdamos es la visión de largo plazo si están esperando un año difícil no se ve un año sencillo pero bueno pues después de este año seguro hacia adelante se ve un escenario de recuperación y es lo que yo creo que todos tendríamos que estarnos enfocando no tanto en el corto plazo sino en esta visión de largo plazo que los corporativos nos están enseñando para ver el crecimiento de Colombia excelente gracias mi querida Marisol te mando saludos Josefina Michelle Diana Villegas Mariel Medina te agradecen también por este reporte muchas gracias amiga que tengas muy buen jueves igualmente saludos a todos hasta luego bye 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 bye